La campaña quedó atrás. Hoy se perfila trabajo conjunto entre Aguascalientes y la Federación. Más que provechosa, exitosa para Aguascalientes, resultó la reunión que ayer sostuvo la gobernadora Tere Jiménez Esquivel con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y los mandatarios de la zona noreste del país. Y a reserva de que la propia mandataria estatal ofrezca detalles específicos, la próxima presidenta de México le dio buenas, muy buenas noticias en torno a los proyectos del Distrito de Riego 01, del reuso del agua, de nuevos hospitales, de la línea férrea Guadalajara y carreteras, entre otros que le fueron presentados y aprobados. Durante el encuentro privado, existió un trato especial y siempre respetuoso hacia la gobernadora Tere Jiménez, con quien Sheinbaum Pardo mostró una estrecha cercanía, dejando en claro que si bien ambas pertenecen a diferentes partidos políticos, hoy la campaña ya quedó atrás y se trabajará de manera conjunta y coordinada. Incluso al arranque de la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum tuvo la cortesía de llamar a Tere Jiménez para que se colocara a su lado, aun y cuando ya otro mandatario se encaminaba rápidamente a ese lugar. Y todo hace indicar que será este mismo año, una vez que rinda protesta como presidenta de la República, que Claudia Sheinbaum realice una visita de trabajo a la entidad. Con el encuentro de ayer, se deja en claro, de una vez por todas, que se termina con el distanciamiento de la Federación hacia Aguascalientes y que fueron solo blofeadas las de Gilberto Gutiérrez, Nora Rubalcaba y Marta Márquez, entre otros, quienes pretendían que Sheinbaum llegara a la entidad blandiendo espadas de fuego para vengar la mediocridad de Morena Aguascalientes, cuyos integrantes, una vez más, quedaron como viles habladores.